No, 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 no importa, no pares, no pares, dale, 5, 4, 3, 2, 1, dale, bueno esas fueron las palabras de Isa o lo que escribió Isa como último artículo y la entrevista extracto de lo que dijo la entrevista con Leonardo Padrón y que Mariana Gómez seleccionó para nosotros, Mariana que es extraordinaria productora además uno de nuestros talentos, emblemas en vertebre, rep.com y aquí está otro de los talentos, de los talentos emblemas, claves, fundamentales, yo estoy enamorado de ella pero yo no sé por qué no me quiere, ¿por qué? Es que él es así con todas, él es así con todas, Kikín. Claro, ese es el problema que usted tiene. ¿Verdad? Sí. Si usted fuera una persona más seria, usted, concha. No, pero cuando tú le hablas en serio, entonces ahí, echa para atrás. Sí. No dice nada, se queda tranquilito, cuidado pues porque le tiene miedo. Pero, perro que ladra no mal. Por eso digo, por eso digo. Porque yo también soy muy admirador de la señora Eva. La señora Eva me encantó, pero lo puedes dejar en Eva. Bueno, por eso digo que Eva. Lo que pasa es que uno recuerda a Adán y Eva, entonces claro, obviamente. Bueno, no me voy a desnudar ahorita. Vamos a comentar aquí, antes de entrar en la parte de Isa, o seguir comentando a Isa. Ay sí, también ya. Le hemos dedicado todo el programa. Vamos a hablar un poco, tú sabes que yo le decía a Euler, que en estos días comentamos lo mal que se vio del gobierno de los Estados Unidos frente al caso del Pollo Carvajal y de Aruba. Porque al final el gobierno se le hizo con lo suyo. Pero tú no le puedes hacer eso a la diplomacia de Estados Unidos. Está muy molesto. Sin que eso tenga una repercusión. Así es. Pero en un segundo round. Y por eso Marco Rubio, que viene insistiendo en congelar cuentas, en sanciones, va agarrando mayor, no solo eran los democráticos de ayer, sino que en la opinión pública americana va agarrando más y más fuerza a su planteamiento de sanciones para los venezolanos de este gobierno que tienen cuentas en Estados Unidos malas vidas o bien a vidas, no importa. Lo importante es sancionarlos por la violación de los derechos humanos. Y cancelar algunas visas. Y cancelar. Bueno, eso lo dijo Aguahoy. Eso lo dijo Aguahoy. Es cuestión de desesperación. Bueno, es que están desesperados. Porque creo que hasta Rafael Ramírez le iban a cortar la visa también. Imagínate tú. Imagínate tú. Entre otros altos funcionarios del gobierno. Pero yo creo que hace falta. ¿Qué? Que les corten la visa y que sepan que es la importancia del imperio. A ver si van a llorar o no. Claro. Lo que pasa es que uno quisiera... Fíjate, yo reflexionaba ayer. Yo quisiera que en las políticas internas de los países no se metiera nadie. O en una polémica entre Aruba y Venezuela se resolviera entre países vecinos, aunque Aruba es parte del gobierno holandés, pero entre nosotros. Pero que eso no se convirtiera en un conflicto donde se mete todo el mundo porque entonces la autonomía del país, su independencia queda lesionada. Porque ahora, bueno, el imperio la agarra, se mete y se convierte ya en un problema de otro hilo donde empieza a demostrar quién tiene más fuerza o quién no y que sabrá Dios qué consecuencias puede tener eso. Pero, como es, se puso el caldo caliente. Yo no sé si son buenas las sanciones o no, de verdad, te lo digo honestamente. Yo sí creo que son buenas las sanciones. Yo sí creo que son buenas porque hay que como que menea la mata, mover a la gente. ¿Tú te imaginas que estos personeros del gobierno no puedan viajar a Disney? Por ejemplo, llevar a los niñitos a Disney World o ir a Miami a comprar o ir a Las Vegas a jugar. Eso es muy grave para ellos. Nuestro Mickey Mouse venezolano. Ellos critican el imperio pero no pueden vivir sin él. Nuestro Mickey Mouse venezolano es Don Kiko porque él es el niño rata. No te metas con Kiko, Euler. No, no. Porque ahí sí vamos a tener problemas. Yo te defiendo, Kiki. Él se mete conmigo también, mi querida Eva. No, Euler, yo no me meto contigo tú, te metes contigo mismo. Mira, por cierto que hoy la mesa de la unidad llevó las agresiones a Leopoldo López, a Escarano y a los presos, las llevó a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la ONU. ¿Cómo sigue Escarano, por cierto? Escarano, en estos delitos que estaban, ¿cómo es? Recuperándose. Sí, porque es que él tuvo una operación de la cervical y dado los golpes que le dieron, parece que recayó y le hicieron mucho daño a la cervical y se está recuperando poco a poco, pero no ha sido fácil. Es horrible, bien feo. Ahora, ¿no hay pruebas de eso? ¿Solamente los golpes, pero no los dejan fotografiar? Van presos, no tienen posibilidades de nada, de grabar nada. Y luego, en el caso de Leopoldo, lo tienen sometido a unos controles, oye. Oye, no, y también. Y no, de Adolfo Hitler. No, y lo estás viendo también que lo tienen en unos sitios como muy oscuros y entonces Leopoldo, oye, está teniendo problemas también con la vista. Eso es muy, muy, muy grave. No es para menos. Sí, porque no lo dejan ver la luz del día. Entonces, oye, parece que está teniendo muchísimos problemas con la vista y eso, oye, me parece terrible, ¿no? Bueno, yo me imagino que estará haciendo ejercicios en los cuatro metros que tiene o los cinco metros que tiene cuadrado. Él hace ejercicio y lee mucho. Él tiene que leer, sí. Sí. Mira, bueno, vamos a Eva. Eva, yo la llamé en la tarde cuando me enteré de la muerte de Isa. Isa era la amiga de todos. Es verdad. Por Dios, claro. Y Isa, tanto Mariana Gómez como Eva, comenzaron a, llamamos a la casa de Isa, hablé con Beatriz, Beatriz Gropesa, su hermana, que compartimos el momento de dolor y también yo le dije, bueno, te voy a mandar un equipo para ver si le montamos. No, 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 nadie, porque estoy en la funeraria y no estoy en ánimo de eso. Después hablamos con Andrés Caldera, que era muy amigo de Isa. Y también cuando le dijo, mira, pero te van a entrevistar. No, no, es que ahorita no me siento con él. Claro, claro. Porque hubo un momento difícil. Pero en el transcurso de la tarde yo me puse a recordar, yo me acuerdo, hubo un momento que yo como me iba y se peleó mucho. Nos consta, Kiko. Nos consta y entonces nos fuimos para Latillo a comer. Ah, ¿sí? Y estábamos en un barcito, en un Latillo, eso que tiene... Una terracita. Por allá por donde vivía Euler. Y comenzamos a hablar. Y entonces ella, tú sabes que cuando hay peleas entre las parejas, la mayoría de los seres humanos tienden a apoyar a la mujer. Claro. Y uno es el malo. Ella no, ella se cobró conmigo y empezó a defenderme. Y comenzó a contar cuentos de su relación con Gualberto Ibarreto, con Eladio Lárez. Tú sabes, con Eladio también. Sí. Bueno, yo fui cuando ella estaba viviendo con Gualberto Ibarreto, o Gualberto con ella, que era un apartamento por los Santa Eduígis, edificio Pascal. Hace mucho tiempo, yo estaba a Chama, para mí era... ¡Ay, voy a casa! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, tan bello! ¡Sigue, está mucho! En coro, por favor, en coro, en coro que es importante. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Pero el caso es que fui a visitarlos, fue una tarde como de varios amigos que se reunieron, y yo estaba impresionada, porque de verdad que yo decía, estoy en casa de Isa Dobles y de Gualberto Ibarreto, ¡qué belleza! O sea, para uno en ese momento era la periodista más grande que uno, y yo estaba estudiando, y para mí era importante. Y fue una relación bonita, porque Gualberto se puso a cantar, y otros amigos estuvieron... Fue un compartir muy lindo, Isa siempre riéndose. La gente siempre le criticó el hecho de, a nuestra querida Isa, que en paz descanse, el haber estado casada con esos dos señores, ¿no? Con Gualberto y con Barreto, tú se casó. Gualberto y Barreto. Mira, tú sabes que... Y también, ¿cómo se llama el cantante? El Pérez Rossi grande, de Serenata... El Pérez Rossi grande, porque no... No, ya va. No me acuerdo cómo se llama él. El cantante de Serenata, no sé, el Pérez Rossi de Barba, grande. Ella decía que él era muy brusco, muy difícil, pero que, bueno... Le encantaba, papá. De la Osea, de Osea... Él es rojo-rojito, ¿no? Sí, sí, es rojo-rojito, pero desde el punto de vista... Osea, es decir, de la sexualidad... Se le encantaba, sí. Le encantaba, sí. Y ahorita conversaste con Mari Montes, ¿no? Conversé con Mari Montes, que además nos dijo, una vez más, no fue que lo reconoció, si lo había dicho públicamente en otras oportunidades, que no es Mari Montes la primera periodista deportiva que narra béisbol, fue Isa Dobles, y ahí lo va a decir ella, ¿no? Exactamente.